y también voy a votar a apoyar la candidatura de Chávez. Tiene la palabra el señor convencional Juan Pinto Amaro. Yo creo que acá lo que tenemos que mirar una vez por todas es al partido de la sesión de Presidente de Ecuador. Y hago mía las palabras del secretario general de Francia, que lo dijo todo en pocas palabras y luego escuché cosas muy importantes, no vamos a arruinar las pruebas porque se les entiende. Pero sí, como si se armó un preciso para decir que lo votamos al señor Noro, al gato Noro, porque si se hubiera llamado Juan Barrete también lo hubiéramos votado. Porque este partido es partido con una historia tan grande y tan profunda que está escrita. Esa frase que no me lo voy a discutir, es la convención de la historia de la ciudad. Pero, por sobre todas las cosas, lo que acá interesa es recibir a todos que vienen a pedir vuestros votos. No solamente el señor Noro, y yo creo que la pinta va a salir con una resolución favorita. Pero seguramente falta decir que nosotros lo votamos convencidos, porque lo sabemos, aparte de ahora mismo, que tenemos muchos años de lucha para la vida política, y ahora le agregamos que es un hombre capaz, valiente y un triunfador en todo lo que se pone. Por lo tanto, por sobre todas las cosas, ¡Viva el partido logrado! ¡Viva el partido logrado! ¡Viva el partido! ¡Viva el partido logrado! ¡Viva todo!